Difícil de explicar la posta, difícil de explicar lo que va a pasar hoy Ah, eh, amigo, gracias a todos los que me mueren que estés fachero Los amo, amigo, bueno, lástima que estoy con el pelo corto Hoy cuando la anuncié, tipo, subí la historia Varias personas me la respondieron, eh Eh, mi DT actual, mi DT anterior Eh, y no me tiraron a las buenas B Pero lo que más me impactó fue uno de esos dos Dije, a la mierda, la institución no está conmigo Y dije, ya era Si me tengo que jugar a la cinta de capitán Y la 10 Y la titularidad Me la juego Vamos a ir directamente al Discord Eh, no sé la posta que pasará, no me pregunten Eh, lo único que voy a decir es que espero no terminar funado Hola Eh, ahí, ahí pongo cámara, espérame Aldo Eh, espera, ¿por qué? Pero, ¿por qué mi? Ah, Aldo, ¿vos cómo me viste? A ver, ¿cómo estoy mejor? ¿Así o con el buzo? Bueno, pero ahora no me están hateando Me hatean mi camisa Bueno, chicos, me pongo el buzo Eh, ¿qué hater de mierda? Ah, ahí, 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 ahí está, ahí estamos de nuevo A ver, eh, Aldo No, no, sin buzo, sin buzo A ver, a ver, me chupo vos lo que vos opinés, Aldo A ver, a ver Yo no sé en dónde vís, Aldo ¿Qué pensás? Y los ha costado 99 doble y un dolar Está todo bien Te digo piñón Te digo piñón Aldo ¿Todo bien? Sí ¿Y vos? ¿Cómo estás? Ahora que hablo con vos mejor ¿Vos cómo andás, Aldo? ¿Cómo está tu vida? Yo, por suerte, bastante bien, viste, ocupada Con cosas del colegio Con otras cosas, también, viste Conociendo gente ¿Estuviste conociendo gente? Sí, conociendo gente ¿Qué tipo de gente? Eh, nada ¿No me olvidás? ¿Puede ser? A mí la gente todo el tiempo me dice eso No te olvida Te menciona mucho Mirá, Aldo, a ver Si vamos a hablar de no olvidar y de mencionar mucho Pero no pueden, no pueden ni acotar, Aldo Porque me mandan clips Me mandan todo a mí Vamos a ser sinceros Si vamos a hablar de facto, verdaderamente ¿Quién me mandó un audio? ¿Quién me mandó un audio para hacer Discord? ¿Y quién me dijo que también extrañaba hacer Discord? No, 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 no Aldo, ¿Quién empezó a cobernar? ¿Quién me dijo de salir el finde? ¿Quién me dijo de salir el finde? A ver, a ver, a ver ¿Me es ford? No, no No, 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 no Eh, ¿cangeó una canción? ¡Alexis! No, Alexis cangeó canción No, no, espera, Alexis Me está matando ¿Qué canción querés que cante? Eh, eh, a ver ¿Por qué me han hecho? Te lloran más por mí ¿Cómo te gusta esa canción, no? Sí, me la acuerdo, me la acuerdo Eh, ¿sabés que esa canción? Eh, era de mis favoritas Sí, sí, pero el otro día, por ejemplo, el otro día sonó Tipo yo estaba acá en mi pieza y empezó a sonar Y me traen un poco de recuerdos O sea, la escuchás y decís algo Puede ser Yo también, la escucho y digo tiri Pero no me trajo buenos recuerdos Y la aposta es que ni pudimos hablar de lo que fue esa escena Porque yo recuerdo Que a los días ocurrió una tragedia ¿Qué día, no? Que todavía no entiendo por qué ocurrió esa tragedia Porque todo empezó en chiste con el chat Y... En chiste Y después Y después terminó pasando por predicción La predicción habías perdido Y el pedazo de papel de tijera También habías perdido Bueno, eso sí Eso sí, eso es un admito Había un pedazo de papel de tijera Que sí, perdí O sea, que vos En vez de darle la cachetada ¿Por qué tienes? No, pero mira La predicción sí salió que sí Eso sí Bueno, a ver Es que yo Después de la de Eso, cachetada Y uno que sí, que perdí Pero Fue porque el pib me dijo No era que si vos ganabas coso Y nada Y no te importó nada Eh... Buen momento ¿Y por qué me sacás ese tema? ¿Te quedaste dolido? ¿Te dolió? No, no, pero... No, no, pero... No, no, pero... Estás con otras Ah, hablando de otras Chica Puede ser ¿Quién? Yo estoy felizmente Soltero, Aldu Vos tenés que entender, Aldu Que los pibes... Y todo Como que si yo fuera la culpable de todo A ver, Aldu A ver Pero hacete cargo Claro, vos Cosas no cuentan para nada Todo lo que hacés vos Te limpia las manos De que fue un reto Y ya sabes que doy Fue un reto Chicos, chicos Le deis besos a todas Pero fue un reto Perdón Lo mío también Fue un beso Un reto Perdón Sí Por la diferencia De que no habíamos hecho una cena Que la vio literalmente Todo el mundo Y nos habíamos tomado un beso O sea Esa es la diferencia Aldu Yo no le di besos Pero yo te había dicho No estaba saliendo hace como Tres fines ¿Vos? ¿Estás saliendo? Sí, sí La verdad estuve saliendo bastante No te voy a negar Como que antes no salía a ningún lado Y ahora como que Despertó mi alma No sé cómo decirlo Mi alma bolichera Sí, sí, sí Cachetada en los boliches ¿No? No ¿Por qué mentís? ¿Por qué mientes? Te lo juro Te lo juro A ver, le podés preguntar Líteramente A cualquiera Nunca hice besos cachetada En el boliche Nunca Yo la verdad También ando muy ocupada Mucho trabajo Esta semana Estuve muy full trabajo Es más Estoy empezando A tomarme una vacaciones Full trabajo Sentado en una silla Pegado de culo a la silla Full trabajo Esperá ¿Por qué van a me heitear A mi trabajo, muchachos? Estuve ¿What? Estuve literalmente Toda la semana Fue el trabajo Además estoy pensando En tomarme una vacaciones ¿Vacaciones de qué? Me pone Esperá, muchachos Una vacación No vendría nada mal Tampoco Aldo Ah, verdad Vos te perdiste Vos te perdiste en la secuencia Me peleé No sé Si Ahora está creciendo Poco a poco Está creciendo Sí, sí Estribué Y empezaron a llegar Todos No, tiene Tiene cabeza de rodilla Tiene cabeza de sobrante Sí, sí La esposa de Will Smith Me dijeron también Aldo Acá me dicen Es que No sé cuál va a ser La respuesta Por eso ¿Qué hiciste con los forros Que te regalé? Están acá guardados ¿Qué querés Que los muestre? ¿Se puede mostrar en el stream? Sí Mirá que yo me acuerdo El color de la caja Están usados Están usados No Compró unos nuevos Está bien Pero tranquilamente Podrías haber comprado otro No sé No, no Porque son de tachas Y van con más Los otros afinos Así que no A la mierda A la mierda Que sabés Yo Bueno Con suerte Sabía que existían Aldo También Tengo una duda Una duda muy Muy grande ¿Por qué mierda Me odian Tus compañeros Del colegio? Porque obvio Allá Al colegio Y me preguntan Che ¿Qué pasó? Que te quiso llorar Que esto Que lo otro Y me ven Yo El clip Que llega O el clip Que vende Mi stream En ese momento Era un clip Llorando Entonces Ellos me preguntan Che ¿Qué onda? Y ahí Capaz te agarraron Odio A ver Me empezaron a mandar Clip Tipo Los guachines Me re bardearon Y tipo Yo nunca les hice nada Lo mandamos a Moto Moto A darle cariñitos A los compas Tipo Vos tenés que tener Dos dedos de frente O sea Si hicimos una cena Y todo el mundo Vio esa cena Y nos dimos un beso Claramente A los días Si te comes a otros pibes Te van a Va a pasar algo Yo sentí Lo que estás diciendo Igual Primero porque No éramos nada Ya sé que no éramos nada Pero Eso no éramos nada No hay dificultad Pero Eso no iba a terminar Y vas a ver por qué Tipo A ver Por eso Es que no me enojé Tanto con vos Porque yo entendía Sabía que no éramos nada O sea En el sentido No me enojé tanto con vos Tipo Si Seguimos hablando Después Si si Y por eso Si no éramos nada Pero dolió A mi también Me Me preguntaron A ver Esto nunca lo conté Pero en los boliches Me preguntan En los boliches Cuando salgo Me preguntan mucho Por vos No no Si cuando salgo En los boliches Y me cruzan A veces Me cruzan Me piden fotos Me saludan Y siempre me preguntan Tipo ¿Qué pasó con vos? Pero bueno Y yo le cuento la verdad ¿Cuál es la verdad? ¿Qué contestás? Quiero saber a qué le contestás ¿Qué onda con Aldo? ¿Qué onda con la chica Con la que hacía de stream? Y le dije Nada Pincho todo Tipo Le fue a mano de plata Y se comió a 7 tinchos Este partido Este partido No lo remontás Rodrigo Conformaste con lo de City ¿No? Bueno Eh Pegaste iPhone Ah sí Lo cambié Ah Te pegaste Lunes Educación física del colegio Y en circo Martes Hockey Miércoles Educación física del colegio Y inglés Jueves Educación física del colegio Y hockey Viernes Tengo que volver a canto Y baile Yo la verdad No estoy haciendo la mierda Solamente streameo Y me bardeo con el kundu a veces Y a veces juega la pelota ¿Querés no me dejo a la pelota? Ah ¿Me dejo a la pelota? No 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 Vos me llevo un club Donde hiciste una bicicleta Puede ser ¿No viste a dedicarte a otro deporte? A boxeo Inboxing Otra cosa Juguito acabas de hacer Hacías un dos Se te iba a la pelota Se chocaba contra el mueble Te ibas a buscar Un dos Se chocaba contra el mueble Se ibas a la cojada Le pegaste a la computadora A ver Aldu Eh Vos no me visteis jugar Pero yo soy como Leo Paredes Ah No Pero Pero como no perdés el tiempo ¿No Aldu? Apenas te dijeron Tini Tipo terminó todo con Mari Y vos dijiste ¿En serio? Viene desde antes Viene desde antes Este igual Lo de ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Lo defendé Tipo Te defendé Así está perfecto Pero dijiste ¿En serio? Y ahí mandaste el audio Estoy maticando Estoy maticando los cables de Rooster Ok Entonces Este fin de semana Tipo Hacemos algo ¿Qué te gustaría hacer? ¡Stream cocina! ¿Stream cocina? ¿Y eso te haría de pirola? ¿Te gustaría un stream cocina? Pinta Pinta Me gusta Me gusta Verte cocinar Sería un cago de risa Evidentemente Pero a ti No lo veo para la cocina Eh ¿Vos sabés? Ah bueno A ver ¿Querés probar sopa de maní? A ver Gracias a Dios No nos malpensás Hubo alguien Que nos malpensó Cuando yo le dije Que querés que te cocine Sopa de maní ¿Por qué me comparás? No me compares Hacemos la torta de Pau ¿Qué es la torta de Pau, Aldu? Está por todas partes La torta de Pau La agarro a mi hermano Y le pongo una frutillita arriba Una frutillita a la boca Lo mancho todo con chocolate Usted le Ok Y todo el mundo haciendo sus realidades ¿Y cómo hace tipo los ojos? Mirá la nuestra Así no va a quedar la nuestra ¿Y cómo hacen los ojos? Algunos lo hacen con papel O si no con el relleno del agorio Sí Eso y un cosito de oro Ok ¿Querés que hacemos la torta de Pau? Dale A ver En febrero supongo que nos conocimos o no Sí Porque yo estaba en vacaciones todavía Si no me equivoco A la mierda A la mierda que pasaron cosas Un montón de cosas literalmente Igual hay un poco tiempo encima Y la puta que sigue Estoy subiendo El 9 de febrero ¿El 9 de febrero? Sí Que yo te puse ¿A cuánto el kilo de papa? Que vos me pusiste A vos te lo regalo A ver Ese día No sabes lo mal que me he hecho Verte llorando por mí Y sigo pensando en eso De por qué yo soy así Si tú me hiciste todo Y no te lo devolví Y ahora que estoy solo Me di cuenta que estabas ahí Quiero darte lo que mereces Pero no pasa por mí Pero no pasa por mí Soy un simple chico que a veces Miente pa' hacerte feliz Pero ya no estás aquí ¿Eso lo decís en serio? ¿O por qué le dices la canción? No, no Es lio porque le dices la canción Ahora estás aquí Tipo Entiende No Pero mira donde señalamos también No No, no ¿Cómo? ¿Verdad? Acá Tipo Acá Esperá ¿Por qué no piensas todo? Andu Estamos A ver Estamos en borrón y cuenta nueva En reconciliación Ya está todo perfecto Supongo que no tenés rencores conmigo No ¿Vos tampoco? No Yo tampoco Tipo Si vos Dijiste hacer borrón y cuenta nueva Entonces hacemos borrón y cuenta nueva Ok Espero Nada Que no pase Lo que pasó No No Nada Pasaron Bueno Supongo que el sábado hacemos ese stream cocina Si estás el sábado Y hacemos Hacemos postre El potus Ah no El postre El postre El postre Por los mismos tiempos Se vuelve ¿Por qué le abro la puerta? ¿Qué? Llegó el novio No llegó tu novio, ¿no? ¿Qué novio? ¿Me ponés la puerta, mi perra? No, espero que duermas bien Soñéis con una persona en especial Y ahora vente a descansar Y nada, nos estamos viendo Partido, partido complicado de la paz Partido complicado de la paz La altura Gundal was ready Muchachos, borrón y cuenta nueva Borrón y cuenta nueva No, 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 no